Música Bueno, pues lo primero es daros la bienvenida a esta casa, que es la casa de todos los castellanos y los leoneses. Como acabamos de empezar el año, aprovecho para lo que no he podido hacer con la mayor parte de vosotros, desearos personalmente un muy feliz 2016 en todos vuestros proyectos personales, familiares, ante todo, pero también por la cuenta que me trae en los profesionales, en los públicos, para daros las gracias por vuestro trabajo a lo largo de estos primeros seis meses ya de la actual legislatura autonómica y para dar continuidad a lo que fue un trabajo ajeno a los medios de comunicación, pero que desarrollamos, como recordaréis, en los últimos diez días del mes de agosto, cuando finalizaba el pseudo verano que nos permitimos, y donde yo tuve la oportunidad de compartir en cada una de vuestras casas los nueve consejos de dirección. Creo que esto forma parte de la labor, de la función que me corresponde de dirección política del Gobierno y de la Junta de Castilla y León, de coordinación, del impulso, de la acción del Gobierno, y sobre todo de una idea que siempre hay que repetir y que pido que compartáis conmigo, y es que al final estamos hablando de un único proyecto para una comunidad, el proyecto que los ciudadanos apoyaron en las últimas elecciones autonómicas, el proyecto que estamos desarrollando, el proyecto de Gobierno para Castilla y León. Bueno, hoy es 8 de enero, es una obviedad, pero es importante recordarlo, y entramos en lo que tradicionalmente venimos denominando el corazón de una legislatura autonómica. Mirad, yo no tengo tantos trienios en esto como Luis Alberto Solís, que yo creo que es el decano de todos nosotros, pero tradicionalmente, y desde luego esta legislatura no va a ser de otra manera, las legislaturas autonómicas en una comunidad ordenadita como esta, que viene celebrando habitualmente sus elecciones a finales del mes de mayo, tiene, por así decirlo, como tres partes. Las tres muy importantes, cada una y cada cual tiene su función. La primera es un poco la de ponte bien y estate quieto, la de llegada, la de investidura, elección de gobierno, elección de los altos cargos, presentación de los programas por cada uno de los equipos en las Cortes, es elaboración de los primeros presupuestos, son los primeros seis meses, es la fase que hemos realizado en estos seis primeros meses, la segunda parte del año 2015. La tercera de las partes en que se divide todo ese periodo son los últimos meses, son meses muy importantes, porque son meses donde se cierran algunas cuestiones, pero que claramente ya están todos orientados y dirigidos hacia la celebración de las siguientes elecciones autonómicas, es apenas los cuatro o cinco primeros meses del último año de la legislatura, y en medio está el corazón de la legislatura, los tres años, por así decirlo, plenos, los tres años mollares. Pues mirad, desde la experiencia de quien lleva ya, en opinión incluso, lo sé de algunos de vosotros, demasiados años al frente del gobierno regional, yo quiero compartir con vosotros hoy mi convicción de que nunca ha habido un primer año completo, como es este que iniciamos 2016, de una legislatura autonómica que sea tan importante, tan trascendente, tan vital, tan esencial para el desarrollo de los objetivos que al final son los del progreso material y social de nuestra tierra. Yo me atrevería a afirmar ante vosotros que de lo que ocurra este año 2016 va a depender el que en el 2019 podamos hacer un balance de éxito o un balance de fracaso del conjunto de la legislatura. Pensemos exclusivamente en un aspecto, desde luego no menor, de que en este año 2016 se confirme un escenario de crecimiento importante de la economía de Castilla y León en el contexto de la economía española, ese crecimiento que se ha producido en el año 2015 y que ha venido a dar un salto, no digo ya de los tiempos de crisis, sino del propio crecimiento puramente incipiente del año 2014, pues bien, ese crecimiento que este año 2015 reciente, veremos los datos dentro de unas semanas, se habrá situado en torno al 3%, del hecho de que se consolide o no ese escenario de crecimiento, pues se van a producir, yo creo que, importantes consecuencias de que se consolide o que, por el contrario, se ralentice o volvamos a un escenario de preocupación y, por tanto, de menor crecimiento o de crisis. Como os decía, en unas semanas conoceremos el estado completo de qué ha pasado en la economía y, por tanto, en el empleo y, por tanto, en tantos aspectos importantes en el año 2015 en Castilla y León. Ya sabemos que el tercer trimestre del 2015 se cerró con un crecimiento del 3,4%. Fue el mayor crecimiento que la economía regional había experimentado desde el año previo a la crisis, año 2007. Los datos fundamentales que vamos conociendo, poco a poco, conforme se van produciendo las estadísticas oficiales de los tres últimos meses del año 2015, son, en general, muy positivos. Lo son en relación a la demanda y al consumo interno, los datos de matriculaciones, los datos de pernoctaciones, los datos de actividad del sector servicios o del comercio minorista. Son muy potentes los datos del sector exterior, con unas exportaciones que en el año 2015 habrán batido de largo los del récord histórico del año precedente, año 2014. Considerad que solamente en el mes de octubre ya prácticamente teníamos el mismo volumen de exportaciones que en los doce meses del año precedente y, evidentemente, noviembre y diciembre serán también años buenos para las exportaciones. Y hemos conocido esta misma semana los últimos datos en materia de empleo. Unos datos que son coherentes con ese escenario de crecimiento económico que, por tanto, son positivos, pero en lo que yo os pido que nos fijemos en la parte que falta. Y la parte que falta es mucha. Es verdad que esos datos indican que el paro registrado ha descendido en Castilla y León en más de 21.000 personas respecto de hace doce meses, pero son todavía 201.000 las que engrosan las listas del paro registrado. Y es verdad que son casi 18.000 los nuevos mayores afiliados a la Seguridad Social respecto de hace doce meses, pero también es cierto que ese crecimiento de un poquito más del 2% en ese año es inferior a la media nacional. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir. Y debemos tener muy claro que en la continuidad, en el esfuerzo de consolidar ese crecimiento en el que se ha transformado la incipiente recuperación, pues están muchas de las claves, vuelvo a decir, no solo del éxito del año 2016 en el balance de la gestión de gobierno de la Junta de Castilla y León, sino en la trascendencia que este año tiene del balance final que podamos hacer en el año 2019. El objetivo fundamental de este encuentro, de esta reunión, es compartir con vosotros y, aunque voy a ser exhaustivo porque vuestros consejeros lo son, los proyectos básicos o fundamentales que tenemos comprometidos y que desde luego voy a ser el primer vigilante y garante de que los llevemos a efecto en este primer semestre del año 2016. Estamos hablando de que con el primer semestre del 2016 completaremos el primer año de fecha a fecha de la legislatura y, sobre todo, cuando finalice este primer semestre, allí en el horizonte del verano nos someteremos de nuevo a un examen conjunto ante las Cortes de Castilla y León en el que será el primer debate de política general de la propia legislatura. Luego, es muy importante que, descontando lo que en estos seis meses anteriores hemos hecho, a lo que no me referiré con demasiado detalle, sí pongamos en orden, sí que recordemos, en este caso conjuntamente, no a través de nueve actos en las nueve consejerías, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos la obligación de hacer de aquí al próximo día uno de julio. Y esto es de lo que se trata fundamentalmente. Pero, evidentemente, en este acto yo no puedo olvidar ante vosotros y estas reflexiones ni pretenden ser exhaustivas ni pretenden suplir los razonamientos que vosotros mismos estáis haciendo de la actualidad o lo que se comenta en las tertulias o en las editoriales o en los medios de comunicación, no podemos prescindir del contexto en el que nos estamos moviendo. No podemos, en este momento inicial del año 2016, olvidar el contexto de dos grandes preocupaciones, yo diría, de dos grandes incertidumbres con la que se cerró la actualidad de España en el año 2015. Me estoy refiriendo en primer lugar precisamente a ese círculo virtuoso que es común a Castilla y León, como lo es común a la economía española, de convertir la recuperación en crecimiento estable y el crecimiento estable en mayor creación de empleo y empleo más estable. Y creo que basta estas primeras fechas del año 2016 para darnos cuenta de cuántos factores, muchos de ellos externos, la propia crisis en la que parecen entrar algunos de los países fundamentales de lo que se han llamado economías emergentes, puede determinar en factores tales como la confianza que hemos depositado en los últimos años en el sector exterior como una de las claves del crecimiento de la economía regional. La primera de las incertidumbres. Y la segunda de las incertidumbres yo creo que está en nuestra mente y está en nuestro corazón, como lo está en la mente y en el corazón de todos los españoles, el desafío independentista que determinados partidos soberanistas en el caso concreto de Cataluña le han planteado a nuestro modelo global de convivencia formalizado en la Constitución española de 1978 y que todos los días yo no me atrevo a realizar ningún pronóstico pues nos da un alarma o un sobresalto pero que en el momento actual pues podría podría sin descartar otra sorpresa en las próximas horas pues producir la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña el próximo lunes que serían como recordáis las cuartas en cinco años imaginaros que espectáculo que desgaste que calamidad que nos estarían diciendo los ciudadanos de Castilla y León si nos hubiéramos dedicado a ese menester durante los últimos cinco años en la propia comunidad dos preocupaciones dos incertidumbres a la que se suma una tercera como consecuencia de los resultados soberanos de las recientes elecciones generales celebradas el pasado 20 de diciembre que han determinado un parlamento que se va a constituir la próxima semana muy fragmentado y que sobre todo determina una incertidumbre en torno al futuro gobierno que para empezar que para arrancar supone ya en este momento no contar con algo con lo que creíamos contar a partir del inicio de 2016 esto es un interlocutor cierto con el que compartir con el que negociar y al que exigir pues tantas cosas que en nuestra vida cotidiana nuestro que hacer en el desarrollo de las propias competencias de la comunidad pues dependen de esa colaboración o incluso de las decisiones y los impulsos de lo que se llama el gobierno del Estado el gobierno de Madrid en un escenario que tampoco excluye aunque sobre esto no merece la pena demasiado especular lo veremos en un panorama muy movible durante las próximas semanas y los próximos meses la posible celebración de unas nuevas elecciones también en el propio horizonte de la próxima primavera os digo que no quiero entrar en demasiados debates yo creo que ni es el momento ni es el lugar adecuado para ello no se trata aquí de analizar desde un punto de vista de las formaciones políticas la situación interna los liderazgos la correlación de fuerzas hombre lo que sí quiero compartir con vosotros es que creo que nuestra primera preocupación después de las elecciones de mayo que determinaron en Castilla y León pues un resultado que iba a decir y no es cierto no habíamos conocido sí se había conocido es verdad que estamos hablando de las primeras legislaturas autonómicas ese empate a 42 escaños un empate a 42 escaños en el Parlamento regional que adquiere todo su realismo que adquiere toda su importancia cuando lo comparamos con la fragmentación del Parlamento Nacional derivado de las últimas elecciones generales claro si el partido ganador de las elecciones generales hubiera obtenido en el Parlamento de la Nación 175 escaños hoy no estaríamos hablando de incertidumbres en el Gobierno de la Nación creo que estaríamos hablando de certezas y de una investidura pues muy próxima de esa fuerza política y de su líder en este caso del Partido Popular y de Mariano Rajoy pero es verdad que las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo o del año pasado pues determinaron lo que determinaron y nuestra primera preocupación yo fui mi machacón yo fui insistente es que me lo creí incluso antes de definir situaciones y decisiones y decisiones personales fue la de remangarnos la de ponernos a trabajar la de ponernos a dialogar la de intentar llegar a acuerdos para garantizar que algo tan importante tan trascendental algo que quiere el conjunto de la sociedad llámese el Gobierno de un Ayuntamiento llámese el Gobierno de una comunidad autónoma como Castilla y León llámese por supuesto el Gobierno de nuestra nación como es la gobernabilidad y la estabilidad bueno pues algo parecido debemos decir en este momento en cuanto a las necesidades de España yo creo que España necesita que para España es deseable un Gobierno estable y yo concibo un Gobierno estable como aquel que es capaz de unir de vincular incluso en un escenario fragmentado del Parlamento el mayor número de apoyos sociales y parlamentarios posibles que para ello ofrezca al conjunto de la sociedad un proyecto basado o desarrollado desde la centralidad política desde la centralidad política es muy fácil abarcar y por tanto buscar los apoyos necesarios para esa amplia base social y parlamentario que sea incluso por qué no en los acuerdos necesarios un Gobierno que se pacte para un tiempo y unos objetivos limitados y desde luego entre esos objetivos para aquellos que constituyen el gran interés de la nación española y por tanto de los españoles volvemos a hablar del crecimiento económico y del empleo volvemos a hablar del mantenimiento y defensa y dinamización y modernización ¿por qué no? por supuesto que sí del marco de convivencia del marco constitucional del marco institucional estamos hablando de la política exterior o de la política de defensa creo que hay muchos 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 elementos que debieran concitar esa búsqueda de un gobierno estable que sería deseable para España y por el contrario yo creo que es indeseable para España que no es bueno para España un gobierno inestable y yo no tengo que dar muchas explicaciones de lo que es un gobierno inestable pero desde luego vocación de estabilidad no tiene un gobierno que se constituye excluyendo del mismo a quien ha ganado las elecciones me parece que ahí no hay búsqueda de estabilidad un gobierno estable debe estar inicialmente participado parece de sentido común por quien ha ganado las elecciones sino que se pretende como único objetivo de alianza de perdedores es excluir al ganador mal comenzamos si a eso le sumas las incoherencias internas de partidos que no sabemos si son uno o si son cuatro o de liderazgos internos muy debilitados pues yo creo que ese gobierno inestable lo que nos conduce a medio plazo es a unas elecciones anticipadas y en el ínterin a un desgaste no solamente para la política sino que es peor para el conjunto del país y el otro escenario es el de las nuevas elecciones en la primavera unas nuevas elecciones que cualquiera que sea el cálculo que hagan los partidos políticos nacionales de si les va a ir mejor o les va a ir peor que el 20 de diciembre no es deseable ni es bueno para todos porque marca también un periodo de interinidad que yo creo que marca dificultades para todos pero estas son reflexiones que yo no quería dejar de compartir con todos vosotros que sin embargo no deben paralizarnos mirad nosotros en este escenario que va a ser un escenario muy complicado muy complejo sujeto donde vamos a ver muchos vaivenes muchas rumorologías muchas estrategias muchas tácticas nosotros no podemos situarnos delante de la televisión del aparato de radio de los medios de comunicación como unos menos espectadores de este fenómeno evidentemente tenemos nuestra opinión la expresamos no tenemos participación en cómo se vaya a decidir esa situación pero nosotros no podemos ser unos menos espectadores de cómo se resuelve esa incertidumbre y eso me lleva junto con ese objetivo de estabilidad al que es el principal mensaje de mi intervención esta mañana ante vosotros nosotros por capacidad de gobierno nosotros por competencias legales estatutarias institucionales nosotros por medios y por recursos tenemos una enorme capacidad de iniciativa y yo lo que os pido es que tomemos la iniciativa yo lo que os pido es que lideremos lo que nada más y nada menos es el gobierno estable de una comunidad autónoma hay muchas cuestiones de interés directo para Castilla y León algunas de ellas incluso objeto de acuerdo político en el Parlamento Regional pensemos en la financiación autonómica o pensemos en la propia reforma del estatuto cuyo buen fin cuyo éxito depende de finalmente de la gran política nacional de la voluntad política del gobierno o de la dirección que en torno a esos proyectos marquen las cámaras nacionales pero hay un gran contenido un gran haz de acciones de iniciativas y de competencias que son propias que son nuestras y por tanto la responsabilidad ¿qué digo la responsabilidad? la obligación ¿qué digo la responsabilidad y la obligación? la exigencia de los ciudadanos es que este gobierno no se pare por esas incertidumbres ¿que nos hubiera gustado que el escenario fuera otro? por supuesto que sí pero creo que tenemos para el año y especialmente para el primer semestre al que yo me quiero referir en esta intervención proyectos iniciativas medidas y objetivos muy claros creo que tenemos creo que disponemos nunca hay que olvidarse de ello de una hoja de ruta clarísima que depende de nosotros y que en muchos proyectos no depende totalmente de nosotros pero en la parte que dependa de nosotros debemos cumplir debemos tener lista preparada el 1 de julio próximo para dar cuentas ante las cortes de Castilla y León y eso es lo que hoy os vengo a insistir y os vengo a exigir iniciativa trabajo impulso de la acción de gobierno no hemos estado precisamente paralizados a pesar de las estrategias previas a las elecciones generales de los partidos políticos en los seis primeros meses del año pero siempre son seis meses de rodaje pero no yo por eso insistía yo quiero ver a los altos cargos el día 8 de enero porque no se puede perder un día porque tenemos muchas cosas que hacer por delante mirad tenemos un programa de gobierno un programa de gobierno que mereció la investidura de la cámara un programa de gobierno que luego vosotros consejeros vicepresidenta concretasteis en vuestras comparecencias ante las comisiones correspondientes de las cortes de Castilla y León alcanzamos en aquel momento inicial y yo quiero aquí subrayarlo porque fue y tuvo un enorme valor y además porque esos objetivos de investidura pero también de gobernabilidad y de estabilidad son los que explican que posteriormente haya habido también otros acuerdos que nos han permitido por ejemplo sacar adelante las cuentas públicas los días 21 y 22 de diciembre unos acuerdos con el grupo Ciudadanos el 22 de julio en esta misma sala se cerró un pacto político parlamentario con los cuatro grupos parlamentarios más importantes de las cortes y aquí estaba el portavoz del PP pero también el portavoz del PSOE pero también el portavoz de Podemos y también el portavoz de Ciudadanos para convenir que a través del trabajo conjunto y del consenso debíamos avanzar en cuatro objetivos fundamentales la reforma de nuestro estatuto de autonomía la fijación de una posición de comunidad en relación con la futura reforma del modelo de financiación autonómica la reindustrialización de Castilla y León como clave de una economía competitiva cuyo motor fundamental es una industria fuertemente innovadora y exportadora y finalmente en cuarto lugar el desarrollo del modelo de ordenación que había sido consensuado ampliamente en la legislatura anterior y sobre todo me importa mucho hacer esta reflexión concreta es un gobierno que comienza en 2016 con sus deberes aprobados con unos presupuestos para el año 2016 no todas las comunidades como sabéis pueden decirlo siete comunidades autónomas por unas u otras circunstancias hoy no tienen cuentas o están pensando en prorrogar técnicamente las cuentas del año pasado nosotros disponemos de ellas y son unas buenas cuentas y son unas cuentas realistas y son unas cuentas coherentes en el gasto con nuestras prioridades pero en materia de ingresos unas cuentas que también se benefician de un cambio de escenario político de unos mayores ingresos del modelo de financiación sin llegar a cumplir las expectativas y también una importante rebaja fiscal que nos permite el actual momento económico unas cuentas que han salido adelante y yo quiero aprovechar este acto también para revalorizarlo y para subrayarlo gracias al sentido de responsabilidad de algún grupo parlamentario y de algún grupo político en las cortes de Castilla y León se ha hablado mucho del precio que obtenían o que dejaban de obtener mire el precio es la estabilidad el precio es la gobernabilidad el precio es la responsabilidad y eso no se puede medir sumando cuantías de unas determinadas enmiendas el precio yo creo que es algo enormemente positivo y que alguien me diga no digo aquí evidentemente no lo vais a decir pero que alguien me diga fuera que no es enormemente positivo para Castilla y León en este escenario complejo y de incertidumbres comenzar el año no debatiendo la prórroga de unos presupuestos del año pasado o no debatiendo si dentro de dos o tres meses somos capaces de sacar adelante nuestros propios presupuestos sino ya contando con unas cuentas luego hay una hoja de ruta y si hay hoja de ruta tiene que haber iniciativa y a eso se contrae fundamentalmente el encuentro de esta mañana yo voy a hacer a continuación y ya en la segunda parte de esta intervención por lo tanto una exposición de las principales actuaciones que este gobierno tiene que impulsar en el primer semestre del año 2016 y como a mí esto me suele dar siempre buen resultado pues lo voy a hacer de una forma ordenada en torno a esos cuatro grandes bloques que definimos en el programa de gobierno en la primavera en la primavera El primero de esos grandes bloques era el que se refería a una exigencia transversal a una exigencia social también derivada de muchas de las circunstancias que han concurrido desgraciadamente en la política en los últimos años es el objetivo de la mejora de la calidad de la política de la calidad democrática Ahí se formulaban muchas medidas algunas de ellas ya se han desarrollado otras pertenecen bien sea en su cumplimiento bien sea en su concreción al ámbito de autonomía de las cortes de Castilla y León y de los grupos parlamentarios yo me quiero hacer aquí yo quiero hacer aquí referencia a cuatro iniciativas que dependen básicamente de nosotros y que deberán tener un grado de madurez el 1 de julio próximo la primera de ellas es la reforma del estatuto de autonomía de Castilla y León bien entendido que se trata de un proceso complejo que requerirá en su día el parecer del gobierno y por tanto de las cámaras nacionales este es uno de los puntos del acuerdo que suscribimos con los cuatro grupos parlamentarios principales de las cortes el 22 de julio precisamente aquí hemos cumplido en los últimos meses los compromisos que alcanzamos en septiembre con esos grupos de preparar y de remitirles un borrador de cada uno de los tres bloques recordad hay tres bloques en nuestra propuesta de reforma el de la calidad democrática el que se refiere al área social y el del municipalismo en la segunda quincena de este mes de enero vamos a volver a convocar a los grupos parlamentarios para iniciar ya de una forma material y con plazos la negociación de esa futura reforma y el objetivo que yo os planteo es que la comunidad por supuesto en grado de anteproyecto pueda disponer de la propuesta consensuada de los grupos parlamentarios que tienen que aprobarlo en las Cortes de Castilla y León antes del próximo 1 de julio también antes del próximo 1 de julio la Junta de Castilla y León quiere tener disponible para en su caso aprobar y por tanto remitir ya como proyecto de ley dos anteproyectos de ley hablo en primer lugar del anteproyecto de ley del ejercicio del alto cargo se trata de un anteproyecto de ley que va a completar el código ético y de autoridad y de austeridad que ya aprobamos en el mes de octubre pasado y que por cierto os pido que tengáis siempre muy presente creo que es exigente pero creo que nos viene bien que nos da seguridad que es importante y en segundo lugar el anteproyecto de ley de atención a las víctimas de terrorismo para el cual ya se han recibido las necesarias sugerencias de la asociación de víctimas del terrorismo de Castilla y León tras la reunión celebrada con ellos en septiembre pasado la junta quiere disponer de esos dos anteproyectos de ley en el grado ya de maduración administrativa final para en su caso tomar un acuerdo que permita remitirnos como proyectos de ley a las cortes vuelvo a decir el próximo 1 de julio y también tenemos el objetivo en cuarto lugar de enviar a las cortes antes de finalizar marzo de 2016 de un anteproyecto de ley por el que se regula la protección de los empleados públicos que formulen denuncias por delitos contra la administración pública que va a ser consecuencia o resulta de una resolución aprobada creo que por unanimidad de los grupos parlamentarios en las propias cortes de Castilla y León estas cuatro iniciativas importantes trascendentes que no obstan el desarrollo de todo lo previsto en el programa de gobierno se contraen a estos próximos seis meses y conforman este primer bloque este primer capítulo que es el relacionado con la mejora de la calidad de la política el segundo bloque segundo de los objetivos del programa de gobierno es el que se refiere a la consolidación de la recuperación para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad en este punto a mí me gustaría desganar ante vosotros las siguientes principales actuaciones en este propio mes de enero de 2016 está previsto que culmine el trabajo que venimos desarrollando en el marco del diálogo social y por tanto logremos el acuerdo y la Junta pueda aprobar la nueva estrategia integrada de empleo de formación profesional de prevención de riesgos laborales y de igualdad y conciliación en el trabajo para el periodo 2016-2020 que conforme a mi compromiso de legislatura supondrá o contemplará al menos 600 millones de euros de gasto público para todo ese periodo 16-20 en el marco de este instrumento fundamental para el impulso y desarrollo de nuestras políticas activas de empleo también en este semestre deberán concretarse el nuevo plan de empleo juvenil con la misma periodicidad 2016-2020 y el plan de empleo local que como todos sabéis y especialmente conocen nuestros delegados territoriales es un plan canalizado a través de las entidades locales y que en el extranjero siempre de la primavera para servicios de interés general que en este caso queremos además vincular especialmente con los grandes objetivos de la comunidad produce un efecto muy importante de empleo en favor de personas que tienen dificultad para encontrarlo en segundo lugar y junto con este capítulo importantísimo del empleo el primer semestre de 2016 tiene que ser un semestre en el que hagamos honor a nuestros importantes compromisos con un colectivo esencial en la creación de empleo en la comunidad como es el de los autónomos el apoyo a los trabajadores autónomos en la primera mitad del año 2016 se concretará al menos en tres medidas importantes en primer lugar en la puesta en marcha del consejo regional del trabajo autónomo cosa que tendrá lugar en el segundo trimestre del año también en el segundo trimestre del año en la aprobación de la estrategia la primera estrategia global integral para el autónomo en Castilla y León y en tercer lugar con una convocatoria que queremos realizar en el primer trimestre del año el compromiso de extender a los autónomos que hayan cotizado por cese de actividad y que hayan agotado sus prestaciones de desempleo esa ayuda de 460 euros mensuales similar a la que ya tenemos diseñada y puesta en marcha para los trabajadores por cuenta ajena y por tanto vinculada también a acciones de formación y de inserción junto al empleo y a los autónomos quiero referirme en tercer lugar a las políticas de competitividad esto es a las de impulso de un nuevo modelo económico basado en la resolución de sus problemas financieros el impulso de la innovación la apertura al exterior y también la simplificación administrativa un ámbito en el que quiero recordaros que tenemos cuatro proyectos que también tienen sus fechas y sus datas en este primer semestre el próximo martes 12 de enero pondremos en marcha la lanzadera financiera de Castilla y León se producirá aquí creo que aquí mismo una reunión del Consejo Financiero de Castilla y León durante el cual se firmarán los convenios de colaboración pertinentes con las entidades financieras mirad este es un instrumento que viene a colmar algunos de los de las consecuencias negativas del cambio de modelo de apoyo a las empresas que primero hizo el tránsito de las ayudas a fondo perdido a las ayudas financieras canalizadas a través de la administración y que ahora como consecuencia de la imposibilidad de estas segundas va a determinar una fórmula de colaboración permanente entre las entidades financieras que operan en Castilla y León las que han nacido del nuevo mapa financiero de la nueva ordenación y la Junta de Castilla y León precisamente para atender a las necesidades de financiación de los emprendedores y de las empresas de la comunidad esto es para facilitarles crédito rápido y en buenas condiciones pero también con carácter global para el asesoramiento para el acompañamiento y para el apoyo a sus proyectos que sean viables hasta el momento mismo de su puesta en marcha los objetivos son importantes y con el instrumento que vamos a firmar el próximo martes estimamos que cada año de esta legislatura podremos ayudar inversiones empresariales por casi 900 millones de euros 900 millones de euros con apoyos financieros a través de esa lanzadera próximos a los 450 millones de euros pienso que va a ser un instrumento vital un instrumento muy importante para facilitar a los emprendedores a los empresarios esa financiación que afortunadamente hoy ya no es solamente una financiación para el corriente para obtener liquidez sino también para nuevas inversiones en materia de innovación y desarrollando una de las enmiendas presentadas por el grupo Ciudadanos antes del próximo mes de mayo vamos a poner en marcha una medida de apoyo a los emprendedores de base tecnológica los emprendedores de base tecnológica que se instalen en alguno de los espacios de los parques tecnológicos propiedad de la Junta de Castilla y León van a tener derecho a partir de ese momento en los contratos de arrendamiento que se suscriban a una rebaja que será del 100% en la renta durante el primer año del 50% en el segundo y del 25% en el tercer año se trata de una apuesta y de un apoyo específico para los emprendedores de base tecnológica y por tanto para el cumplimiento de ese objetivo de llegar creo a mil nuevas empresas a lo largo de los próximos cuatro años de base tecnológica de la mano de los emprendedores de la comunidad en tercer lugar en el mes de marzo la Junta procederá a la aprobación de un nuevo plan de internacionalización empresarial es un instrumento capital es un instrumento en el que se va a poner a prueba además nuestra capacidad interna de coordinación porque los empresarios de cualquier sector que sean que están apostando por abrirse al exterior por producir bien por agruparse pero por competir en el ámbito exterior no distinguen de compartimentos administrativos quieren un plan claro con objetivos con destinos y entre ellos con el objetivo que nos hemos marcado que al final de esta legislatura sean seis mil el número de empresas exportadoras de Castilla y León y por tanto sigan contribuyendo a ese escenario que ha sido fundamental en su crecimiento para mantener nuestra economía en los años de crisis y que también en el año 2015 con ese volumen de exportaciones creciendo casi cuatro veces por encima de la media nacional nos va a dar unos espléndidos resultados y por último dentro de estas políticas de competitividad en este primer trimestre de 2016 se va a aprobar un nuevo programa de reducción de cargas administrativas y especialmente de las cargas administrativas que soportan las empresas y que soportan los propios emprendedores entrando a continuación en las medidas relacionadas con los distintos sectores productivos cabe destacar las siguientes para el mes de abril nos hemos planteado la aprobación del plan director de promoción industrial no estaría fácil porque se trata de un instrumento que desarrolla el acuerdo del diálogo social para la competitividad e innovación industrial 2014-2020 y por tanto debemos contar con el respaldo de los agentes del diálogo social pero se trata también de cumplir el objetivo de reindustrialización de la comunidad y por tanto estamos hablando de uno de los cuatro grandes compromisos objetivos que nos marcamos en ese acuerdo con los cuatro principales grupos parlamentarios el 22 de julio hablamos de reindustrialización y hablamos también de que la industria de Castilla y León alcance un peso del 20% en el Producto Interior Bruto de la Comunidad en el horizonte del año 2020 en cuanto a las actuaciones fundamentales en esta primera mitad del año relacionadas con el sector agrario y agroalimentario se centrarán básicamente en las siguientes prioridades primero el desarrollo de la ley agraria a tal fin nos planteamos la aprobación de tres decretos prevista para el mes de marzo de este 2016 el decreto que regula la participación de los diferentes agentes del sector agrario y agroalimentario el decreto de representatividad de las organizaciones profesionales y el decreto de entidades asociativas prioritarias junto con ello también en marzo y también en el marco de la novísima ley agraria de Castilla y León quiero hacer referencia a otros dos proyectos estos están previstos también para el primer trimestre del año por lo tanto para antes de abril la aprobación de la directriz que fomente la participación de la mujer en el sector agrario y agroalimentario y la presentación de los mapas de formación agraria y agroalimentaria y de investigación de la industria agroalimentaria junto a estas medidas que significan desarrollo de la ley agraria quiero citar otras dos la puesta en marcha de la plataforma de competitividad del sector ovino que es una nueva manera de trabajar transversal con los agentes de la cadena de valor recordad que ya lo hemos puesto en marcha en relación con el sector lácteo el vacuno y que integra el conjunto de iniciativas dirigidas a los productores a los transformadores y a la propia distribución y la aprobación prevista también para el mes de marzo del plan estratégico de producción ecológica 2016-2020 el sector turístico de la comunidad tendrá un nuevo escaparate en la feria Fitur donde estaremos en este mes de enero y allí además de hacer una valoración de los datos de coyuntura de comportamiento del sector a lo largo del año 2015 plantearemos los objetivos para este 2016 objetivos que en el caso concreto del balance que hoy estamos haciendo se concretan para antes de finalizar junio 2016 en la aprobación de un nuevo plan de formación turística y de un nuevo plan de señalización turística así como en marzo la presentación de la mesa de la gastronomía de Castilla y León y ya finalizando con este bloque de medidas para la consolidación económica y para el empleo no podemos olvidar tampoco nos obliga a ello no solamente el programa de gobierno sino algunas de las enmiendas aprobadas en el debate presupuestario el conjunto de medidas importantes para la dinamización económica de territorios que tienen necesidades especiales en este sentido la Junta se plantea presentar antes del 30 de abril en las Cortes para su aprobación el llamado plan de dinamización 2016-2020 en los municipios mineros que para este primer año estará dotado es una cantidad que ya contempla en los presupuestos con 5 millones de euros en segundo lugar el plan de empleo en las comarcas mineras que también estará aprobado antes del 30 de abril y dotado en este año con un importe de 2 millones de euros antes de finalizar el periodo al que nos estamos refiriendo esto es antes de finalizar junio definiremos también actuaciones de fomento del empleo verde en la comarca del Bierzo ligado al aprovechamiento de la biomasa forestal y finalmente desarrollando una enmienda presentada y aprobada a la ley de medidas por el grupo Ciudadanos me refiero al programa de dinamización de las zonas con desafíos demográficos y por tanto me refiero a uno de los problemas estructurales más importantes que padece la comunidad es verdad que con un efecto coyuntural vinculado al ciclo económico y a la creación de empleo pero también con matices estructurales que son muy complejos de resolver este programa se remitirá a las Cortes para su aprobación y recogerá incentivos a las empresas que se ubiquen en esas zonas con desafíos demográficos estableciendo la prioridad en la concesión de subvenciones de ayudas de préstamos y avales para dichas empresas en dichas zonas paso al tercero de los grandes bloques del programa de gobierno del programa de todos tercer bloque que se dirige a garantizar en su calidad y en su equidad los grandes servicios públicos que siempre hemos señalado constituyen la esencia de nuestras competencias autonómicas aquí se contemplan unas actuaciones relevantes importantes de naturaleza transversal comunes a los grandes servicios públicos e iniciativas concretas de las áreas de la sanidad de la educación y de los servicios sociales en cuanto a las actuaciones de naturaleza transversal y siempre en el horizonte de los seis primeros meses de 2016 vamos a trabajar para avanzar y para alcanzar ese pacto en materia demográfica con todas las administraciones territoriales que hemos planteado y entre cuyos instrumentos se incluirá ese programa de iniciación económica para las zonas con desafíos demográficos que antes he citado en paralelo como sabéis este semestre también puede ser dependiendo de los calendarios del comité de la región y de Europa el trimestre en el que se produzca la tramitación y aprobación del dictamen de iniciativa que la comunidad de Castilla y León al efecto en relación a los retos demográficos ha presentado ante esa institución de la Unión Europea antes de finalizar el mes de mayo la Junta aprobará el llamado plan de inversiones sociales prioritarias para el conjunto de la legislatura estamos hablando de cuatro anualidades cuatro ejercicios de inversión en los grandes servicios públicos de inversión social que contemplará inversiones en infraestructuras sanitarias educativas y de servicios sociales al menos por un importe de 600 millones de euros y finalmente durante el primer semestre del año 2016 vamos a continuar desarrollando algunos de los aspectos todavía no desarrollados en el objetivo de la recuperación de los derechos de los empleados públicos y modernización de la función pública esto no es exclusivo de las áreas sociales es común a todos los empleados públicos de la comunidad pero es verdad que es especialmente intenso en áreas que son especialmente intensas también en empleo público un capítulo en el que a mí me gustaría concretar ante vosotros los siguientes compromisos la Junta tiene previsto en el conjunto del año 2016 convocar más de 2.500 puestos con el siguiente calendario en febrero de este año se producirá la aprobación de la oferta pública de empleo 2016 la Consejería de Sanidad por las circunstancias que todos conocemos vais a hacer un especial esfuerzo organizativo y compromete la convocatoria de médicos de familia y enfermería convocatoria de la oposición en el mes de marzo a razón de 298 médicos de familia y 402 puestos de enfermería el resto de las plazas a las que he hecho referencia tanto de Administración General como de Sanidad y Educación se convocarán en todo caso antes del 30 de junio para ello en enero publicaremos los nuevos temarios de los cuerpos generales y los temarios de los cuerpos especiales y laborales que se vayan a convocar se publicarán también antes de finalizar el mes de marzo con esto os planteo las principales actuaciones en materia de sanidad todas ellas se contraen al periodo enero julio del presente año 2016 la aprobación del cuarto plan de salud de Castilla y León la creación de la fundación Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca dirigida a captar nuevos recursos para la investigación biosanitaria la aprobación de un nuevo plan de gestión de la demanda y reducción de demoras dirigido a optimizar la utilización de los recursos propios de los centros de SACIL y a reducir las demoras insistiendo en la relevancia prioritaria esencial de los criterios clínicos de mayor gravedad la aprobación del mapa de servicios de referencia a los que podrán acceder los usuarios cuyas patologías hayan superado las posibilidades de diagnóstico y de tratamiento dentro de sus correspondientes áreas de salud y por último el impulso de la mano de los profesionales a la llamada gestión clínica a través de la constitución de 15 unidades de gestión clínica en este primer semestre del año 2016 las principales actuaciones en materia de educación se dirigen a los siguientes objetivos también como consecuencia del acuerdo alcanzado con el grupo ciudadanos para la aprobación de los presupuestos en este periodo iniciaremos los trámites necesarios para el tránsito a un nuevo modelo de gratuidad de los libros de texto a todos los alumnos de las enseñanzas escolares obligatorias debemos garantizar en el curso 2016 2017 esa gratuidad para las familias cuyos ingresos no excedan de 1,5 veces el IPREM para ello en la elaboración del proyecto de presupuestos 2017 dedicaremos ya 10,5 millones de euros al programa releo lo que para que os hagáis una idea del esfuerzo supone cuatro veces su importe en 2016 manteniendo las ayudas directas a las familias antes de finalizar el primer semestre de 2016 el consejo de gobierno dispondrá para su aprobación en su caso de remisión a las cortes del anteproyecto de ley de igualdad de trato en el ámbito escolar se producirá la aprobación del segundo plan de atención a la diversidad educativa de Castilla y León para la mejora de la prevención detección e intervención temprana de las necesidades educativas procederemos en el primer semestre de 2016 a realizar la comprometida evaluación del vigente modelo de bilingüismo con el objetivo de posteriormente diseñar un nuevo modelo de bilingüismo consensuado con la comunidad educativa como parte de la estrategia integrada de empleo a la que me he referido con anterioridad y que se aprobará acordará y aprobará en este mismo mes de enero en el primer semestre de 2016 está también prevista la puesta en marcha del nuevo plan general de formación profesional 2016-2020 y finalmente a través de la constitución y funcionamiento del correspondiente grupo de trabajo queremos avanzar de una forma decidida el consejero ha asumido yo creo que un compromiso de liderar este necesario proceso en la elaboración del mapa de titulaciones oficiales de nuestro sistema universitario por último y en lo que se refiere a las principales actuaciones en el área social antes de finalizar junio de 2016 la junta aprobará el plan estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en íntima relación con lo anterior la junta actualizará el acuerdo por el que se establecen la obligatoriedad de cláusulas sociales y de reservas de contratación precisamente para el trabajo y el empleo de las personas con discapacidad en la contratación pública y la creación de un banco de buenas prácticas a este respecto objetivo para el que nos damos el plazo de los tres primeros meses del año 2016 en el marco del empleo pero también en el marco de los grandes objetivos de nuestra red de protección a las personas y familias aprobaremos en el primer semestre de este año 2016 un plan autonómico sociolaboral para fomentar la ampliabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables en relación con las personas y las familias más vulnerables se va a producir también una convocatoria en este semestre de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación que formarán parte del futuro programa de vivienda social de Castilla y León que aprobaremos antes de finalizar 2016 en coordinación y colaboración con el consejo del diálogo social en relación con la atención a los mayores aprobaremos en este mismo mes de enero la normativa reguladora del nuevo modelo residencial en mi casa en el mes de febrero se constituirá el ya creado normativamente comité de ética de los servicios sociales y finalmente en relación a dos colectivos que forman parte de nuestra estrategia para dar la respuesta a los retos demográficos que son los jóvenes y los inmigrantes puedan anunciar también dos iniciativas la aprobación antes de finalizar junio de 2016 de la estrategia Impulso Joven 2020 donde se recogerán las diferentes medidas a desarrollar en materia de juventud en esta legislatura y también antes del mes de junio se producirá la aprobación del decreto por el que se regula la red de atención a las personas inmigrantes Y abordando ya finalmente el cuarto de los bloques de nuestro programa de gobierno en las iniciativas más relevantes para este primer semestre de año 2016 quiero hacer referencia a lo siguiente Este es un bloque destinado a fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad a profundizar en su desarrollo institucional y en su cohesión territorial Aquí adquiere una especial relevancia primero porque la tiene y segundo porque forma parte también del conjunto de acuerdos alcanzados con los principales grupos parlamentarios el 22 de julio el impulso el desarrollo del nuevo modelo de ordenación del territorio sobre el que hay fundamentalmente en este primer semestre dos objetivos fundamentales En primer lugar aprobar en la próxima primavera la ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales para lo cual en este mismo mes de enero vamos a iniciar el proceso formal previsto en la ley y la negociación con todos los grupos políticos y en segundo lugar y paralelamente trabajaremos en el grupo constituido con la Federación Regional de Municipios y Provincias para fijar la cartera de servicios común y homogénea de las llamadas mancomunidades de interés general rurales cuyo decreto también estará aprobado en la próxima primavera En íntima relación con esto pero con todo lo que venimos hablando y también por qué no con los bloques de competencias de servicios que son los más importantes desde el punto de vista presupuestario hay un objetivo y un compromiso de comunidad como es la de me he referido a ello en el marco del acuerdo del 22 de julio la fijación de una posición de comunidad con todos los grupos parlamentarios en materia de financiación autonómica vamos a intentar cualquiera que sea la deriva de toma de posesión del nuevo gobierno de la nación con el que habrá que negociarlo que esa fijación de posición esté finalizada acordada en este primer trimestre del año 2016 antes de abril necesitaríamos tener formalizada acordada la posición de comunidad que luego debamos inmediatamente defender una vez constituido el nuevo gobierno en materia de cooperación horizontal antes de finalizar el mes de marzo y tras el trabajo que se ha venido desarrollando en el último trimestre de 2015 vamos a intentar suscribir un protocolo amplio de colaboración con la última de las comunidades con las que nos falta ese instrumento de colaboración horizontal la comunidad de Cantabria y también durante el primer trimestre de 2016 vamos a mantener reuniones de trabajo con las comunidades de Galicia de Asturias y de Madrid para mejorar nuestros acuerdos de cooperación en materia de cohesión territorial hago referencia a cuatro proyectos fundamentalmente en el ámbito de las competencias de la consejería de fomento y que debemos desarrollar a lo largo de estos seis primeros meses del año uno la aprobación de la estrategia de regeneración urbana de Castilla y León dos la aprobación del bloque de actuaciones prioritarias y por tanto de inversiones en materia de carreteras en el horizonte del año 2020 tres la nueva programación de actuaciones de modernización en las estaciones de autobuses de la comunidad y cuatro la búsqueda de un acuerdo con todas las administraciones para diseñar el modelo de mejora del acceso de banda ancha en el medio rural de la comunidad finalmente en este ámbito de fortalecimiento del proyecto de Castilla y León no podemos olvidar nuestras citas fundamentales en el ámbito de la cultura de la comunidad estamos trabajando con la fundación para que se produzca en el tiempo previsto en todo caso meses de abril o mayo de 2016 la nueva edición exposición de las edades del hombre en toro vamos a prestar una especial atención a la celebración este año del octavo centenario de la fundación de la orden de los dominicos muy vinculada por el nacimiento de Domingo de Guzmán en nuestra tierra en Burgos en Caleruega firmando con la comunidad de Dominicos un convenio para la restauración del convento de San Esteban y en segundo lugar con el impulso del proyecto Infalta Leonor en Burgos vamos a aprobar en este mismo mes de enero el plan de lectura de Castilla y León y finalmente también en este mes de enero si no lo hemos hecho ya pondremos en marcha las modificaciones que se han estudiado y trabajado para la próxima edición en el mes de abril de los premios Castilla y León son queridas amigas y queridos amigos iniciativas proyectos medidas importantes abundantes y exigentes lo son por su contenido lo son por sus objetivos y lo son por sus fechas de esto y aquí no hay trampa ni cartón nos vamos a examinar yo el primero que será el que dé la cara en ese debate en el debate de política general al finalizar este semestre yo retomando el inicio de mi intervención os llamo a la iniciativa os llamo a la ilusión os llamo al trabajo responsable os llamo a ejercer lo que cada uno de vosotros sois al fin líderes en el ámbito social en el cual tenéis responsabilidades públicas responsabilidades políticas y responsabilidades administrativas no puede ni tiene que haber ningún sector de la comunidad en sus problemas o en sus retos que no cuente con vuestra colaboración que no cuente con vuestra presencia que no cuente con vuestro apoyo yo creo que con el encuentro de esta mañana lo que he querido enfatizar ante vosotros es que no podemos permanecer como menos espectadores ante una situación de incertidumbre ante una situación cuya resolución no depende de nuestra voluntad no depende de nuestra opinión no depende de nuestra actuación que tenemos que actuar que aquí estamos para hacer cosas para asumir compromisos incluso en su momento para explicar por qué no hemos sido capaces de llevarlos a cabo para comprometernos para hacer el seguimiento de esta hoja de ruta de estos objetivos que son objetivos de todos donde pido la colaboración de todos el acto de esta mañana seguramente más que los nueve consejos de dirección a los que pude asistir en el mes de agosto y a los que volveré a asistir dentro de unos meses lo que pone de relieve es que estamos hablando de un único proyecto de un proyecto y de un programa de gobierno para nuestra comunidad os pido para finalizar tres cosas en primer lugar que mováis a vuestros equipos sin esta extensión porque algunos de ellos presentarán la dimisión irrevocable transmitirles esta vocación transmitirles este mensaje de iniciativa de verdad una administración como la nuestra no está parada todos los días está prestando servicios respondiendo no hay vacación no hay fines de semana estamos trabajando pero hagámoslo desde la convicción de que estamos haciendo algo bueno y de que estamos resolviendo respondiendo a un compromiso es la figura que yo digo de mover el árbol se trata de mover el árbol de nuestros colaboradores de que este impulso con el de que esta de que esta ilusión de que esta fuerza con la que espero salgáis de aquí con independencia de que haya sido una intervención más o menos larga la transmitáis a todos vuestros equipos y a través de todos vuestros equipos tanto en las sedes centrales de las consejerías como no lo olvidemos en los servicios territoriales animemos esta maquinaria al servicio de Castilla y de los ciudadanos muchas cosas no dependen de nosotros la deriva económica internacional la economía china o la brasileña no dependen de nosotros el que se imponga el sentido común y el sentido de estado en un momento excepcional con una fórmula excepcional seguramente desconocida hasta ahora en nuestra cultura democrática en el gobierno de la nación en los acuerdos de amplia base democrática a partir de la centralidad política no depende de nosotros podemos expresar nuestra opinión pero no depende de nosotros pero impulsar estas medidas impulsar estos proyectos ejecutar bien el presupuesto gestionar atender a los ciudadanos poner la alfombra a los alcaldes y a los concejales que existan respuestas aunque la mayoría de las respuestas tengan que ser no en lugar de sí porque eso es gobernar sí depende de nosotros y a eso os llamo y también os llamo y desde luego con esto expreso lo que es una propia carencia no sé si es de la edad o de la inercia hombre a que consideremos que la comunidad no se acaba en la ciudad que nos acoge en Valladolid ni se acaba en nuestros centros directivos ni se acaba en las sedes de nuestras consejerías y por tanto yo os pido a los vicepresidenta a los consejeros a todos los altos cargos una presencia de liderazgo social de liderazgo político de liderazgo administrativo en cada uno de vuestros sectores en el territorio de la comunidad de la mano de quienes de la mano de quienes nos representan y nos representan como gobierno y nos representan a cada uno de vosotros como consejerías sectoriales que son nuestros delegados territoriales una figura que no podemos olvidar una figura que es clave que es política que tenemos que cuidar más vicepresidenta y lo digo en primera persona que tenemos que cuidar más queridos consejeros pero que también nos obliga a tener una presencia con nuestro discurso con nuestra reflexión con nuestro programa porque este no es un programa exclusivamente para esta sede de la presidencia de la Junta este es un programa que tiene que llegar que de hecho llega que estamos prestando servicio que allí está nuestra gente que esos son los verdaderos protagonistas del éxito de la Junta de Castilla y León esos maestros que hoy habrán retomado la actividad en esas pequeñas unidades o grandes unidades educativas o esos médicos que están recorriendo el territorio para dar contenido y sentido a esos más de 3.600 consultorios locales o a esos agentes forestales que hoy pueden estar un poco más tranquilos pero que evidentemente están haciendo tantas cosas o a esos otros agentes en el área de la agricultura en definitiva que movamos en él que movamos el árbol y que desde luego trabajemos iniciativas queridas amigas y queridos amigos yo os agradezco el trabajo que realizáis yo subrayo la calidad de vuestro trabajo pero también os recuerdo que aquí estamos de forma voluntaria que a nadie se le ha puesto ni se le ha obligado para asumir un alto cargo y que el alto cargo contrae lo que contrae una especial exigencia de transparencia ahí está ese código ético y ese código de austeridad una especial exigencia de trabajo no hay horas no hay horarios y una especial exigencia de transparencia pública todos sabemos lo que cada uno percibe por su trabajo pero no es eso lo que nos trae aquí aquí nos trae el objetivo de una comunidad y de un proyecto político en el que creemos y yo con tal de que digáis bueno pues el 8 de enero del 2016 Herrera nos juntó y le vimos a pesar de las fechas navideñas pues siempre son proclives a la bajada de biorritmos a ingerir un poquito más de turrón del que corresponde aunque da un poco de pereza enfrentarse al año 2016 y le vimos como tiene que estar un presidente como tiene que estar un consejero como tiene que estar un alto cargo en posición de trabajo con impulso con ideas claras y desde luego confiando clarísimamente en el futuro de Castilla y León que nadie nos pueda decir que de ese futuro en lo que depende de nosotros y es mucho por nuestra culpa por nuestros errores por nuestras reservas por nuestras ineficácias no se han desarrollado todas las posibilidades la sociedad nos quiere la sociedad nos necesita la sociedad nos exige la sociedad nos ha puesto aquí y los castellanos y leoneses sin duda alguna tienen que saber hoy 8 de enero que la Junta de Castilla y León no está en situación de interinidad sino que está trabajando por un proyecto al que le dieron su confianza democrática y león que está trabajando y león que está trabajando